Música Bueno, sí, la verdad que vos lo has dicho, era un sueño poder tener un campo realmente activo, con muchas actividades, con los egresados aquí trabajando, las empresas, el sector agropecuario. Siempre fue un anhelo que tuve y desde el primer día nos pusimos a trabajar en eso. Y bueno, hoy vemos como de alguna manera ese corolario de que la vinculación con el egresado, que no es una persona que salió, un producto que se fue, sino que es una persona que hoy está involucrada, incluso gerencialmente a veces en algunas empresas, y ese es el mejor nexo que podemos tener para poder tener lo que nosotros presupuestariamente es difícil muchas veces tener. Así que ahí la tecnología que avanza tan rápidamente, poder contar con ensayos, con la mejor tecnología que tienen todas estas empresas, y que lo tengamos aquí en el campo, lo podamos haber llevado adelante con docentes, interactuando con los estudiantes, y hoy poder mostrarlo, realmente eso es un cierre muy bueno para nosotros, y es una alegría que lo hayamos podido hacer, que nos haya acompañado el clima, y que ustedes también puedan estar aquí para poder mostrarle al resto de los productores que el campo de escuela está abierto a esto, a hacer cosas que sean de interés para el sector y que a su vez sirva para que la universidad siga mejorando sus líneas de investigación, sus líneas de trabajo, y que lo que haga la universidad sea un aporte para el sector productivo. Todo esto genera aptitud y actitud por parte del estudiante que va a ser un profesional, y esto es el campo, el campo es eso, las condiciones controladas solo sirven para una investigación, porque no podés fallar, pero el campo en sí y los datos que puedan ser de utilidad para un productor tienen que ser con las condiciones que nosotros estamos a merced, que es el clima, y que a su vez tienen técnicamente soluciones a veces, y que esas soluciones, o la prueba de las posibles soluciones, son parte también del aprendizaje, que de hecho se han hecho, en lotes donde han pasado granizo, se han hecho algunas intervenciones pod granizo, pensando en la recuperación, eso se va a medir obviamente al final del ciclo, pero bueno, son todas cosas que sirven para también tener líneas de trabajo, poder tener un dato, poder tener una medición, y poder hacer un aporte, como te decía al principio, al sector agropecuario, los mismos productores que por ahí no se arriesgan ellos a probar, porque todo tiene un costo, pero la universidad tiene que hacer ese esfuerzo de investigar, de probar, y de poder tener un dato para que la gente pueda tener una orientación, en casos similares, para situaciones similares, poder tener una opción más para llevar adelante en su producción, porque de hecho de eso vive el productor, vive del campo, de lo que el campo le produce, y todo lo que sea mejorar esa producción, es en beneficio de ellos, de sus familias, y obviamente del desarrollo de Córdoba y de nuestro país. Nosotros tenemos que volvernos referentes, y para ser referentes tenemos que trabajar en cosas que sean relevantes, esa es la única manera en que la universidad va a tener mucho impacto en el medio, a veces trabajamos en cosas que están alejadas de la realidad productiva, a veces mucho, y a veces en cosas de la realidad, la verdad es que tanto los que van en la punta de la lanza, como los que van acompañando los problemas que están hoy, por hoy, tienen que estar representados, pero tienen que tener una comunicación con el medio. Esta jornada nos sirve a nosotros para que los productores sin ningún tipo de problema vengan, nunca, las puertas siempre están abiertas del campo de escuela, pero en este momento los invitamos, los invitamos a que vengan, que compartan un rato lo agradable con nosotros al mediodía, que nos conozcamos, que interactúen con nuestros investigadores, que la gente de las empresas conozca productores nuevos, que los productores conozcan lo que hacemos, ese es el espíritu, un espíritu de diálogo, de comunicación, y este año la verdad que hemos tenido además, invitamos a un productor para que nos dé su opinión, nos critique de alguna manera, nos marque algunas pautas, estuvo Raúl Arinci, que es un referente del norte de Córdoba, y nos hizo un cierre, la verdad que magistral, y estamos muy contentos, la verdad que ha sido un ida y vuelta muy lindo. Algo que me ha conmovido es el compromiso de muchos cuerpos docentes, y eso en lo social tiene que ver con la imitar los buenos ejemplos, puedo decir, pero a ciencia cierta, que hay cuerpos docentes, que en la imitación se han posicionado como una muy buena imagen de lo que se puede llegar a hacer en el campo de escuela. El año pasado fue catastrófico, Juan Julián Godoy planteó que caímos a los 2.500, 3.000 kilos de grano de maíz, yo pensaba que era el único tonto que andaba en el país, después salimos a pedir plata al Fondo Monetario, a raíz de una quiebra en el término de los recursos de la agricultura. Bueno, esos 3.000 kilos me dijeron, peor no me va a ir, no me va a ir, más o menos de 3.000, entonces qué planteé, el año 2019 o 18 fue este, digo, voy a sembrar temprano, cuando como dice Raúl Arinsi, hay que romper paradigma, lo que hice precisamente es romper el paradigma, cuando todo siembra en diciembre, yo quiero sembrar en septiembre, puedo hacerlo, tengo mi derecho, entonces agarro y siembro en septiembre, siembro en octubre, en noviembre y en diciembre, y este año se vieron los resultados de estas primeras 3 fechas, bien calentitas, cuando digo bien calentitas, están teniendo datos de lo que realmente está ocurriendo en los lotes más importantes de siembra de primera de maíz. Y con total transparencia presentaron los daños que tuvieron con una manga de piedra que pasó justo atravesando el campo. Tal cual, hoy si se recorren los campos de la red de ensayos, se puede observar que la espiga no estaba totalmente fecundada, llámese por lo que sea, recurso piedra, recurso nutriente, pero en vez de ser un canuto lleno de grano, había un cuarto que no estaba fecundado. Quizás se quedó corto en foliaje por el granizo. Y yo particularmente, esto permitió que pudiéramos cuantificar el daño por granizo. En el caso del ensayo que nosotros presentamos, el daño ronda, en esa etapa fenológica que lo tomó, lo tomó apenas fecundado, o sea que todavía estaba liberando un poco de póler para terminar de cuajar la espiga, había cuajado la base, pero todavía la parte superior faltaba, hemos tenido una merma del 30%. O sea que hay que tener en claro, como dijo Raúl Arici, no fue desastroso, fue de aprendizaje. Y cuando muchas veces uno tiene que hablar de seguro de granizo, estos datos son importantísimos, porque uno puede tener claramente el equilibrio entre lo que pretende el productor y lo que va a pagar el seguro. Estos datos dicen, bueno, un 20, un 30% en ese momento, en ese granizo, en ese material que se evaluó. Y un 20, un 30% podríamos estar en las 10 toneladas y estamos en las 7. Bueno, eso es lo que ocurrió, lo que ocurrió. Entonces yo creo que algunos precursores están para salvar, para salvar, para ayudar y para hacer que esta brecha entre el material no dañado y el material dañado sea menor. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¡Gracias!